Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Cavazos y le presento la información más relevante en resumen. Vamos a la información que sucede en San Pedro Garza García y es que elementos de la Policía de San Pedro y personal de la Secretaría del Ayuntamiento realizaron esta mañana el desalojo de ocho predios para la ampliación de la avenida Vasconcelos. Todo se debe a la recuperación de espacios públicos para el proyecto Nueva Vasconcelos. En la obra en la que se proyecta una inversión de 125 millones de pesos, también se contempla nueva iluminación, obra pluvial, equipamiento urbano, señalización y accesibilidad universal contando con guía táctil en las banquetas. Poco antes de las siete horas, el municipio llegó al cruce de Corregidora y Vasconcelos e instaló camiones de mudanza para concretar el desalojo. Cámaras de seguridad captaron cuando un residente de la colonia privada Fontanares en Monterrey agredió al guardia de la casa del sector porque no le había levantado la pluma por falta de pago de cuota. El hecho ocurrió la noche de lunes en el sector ubicado en la avenida Churubusco y vía Tampico frente a la escuela Álvaro Obregón. De acuerdo con vecinos del área, el vigilante es una persona tranquila de más de 70 años. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración en coordinación con elementos de Nuevo León rescataron ayer martes a 327 personas migrantes, entre ellos alrededor de 120 menores de edad. Esto al interior de una casa de seguridad en Cadereyta, Jiménez. Estas acciones derivaron del trabajo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes daban seguimiento al caso de un paciente de un hospital de la localidad que falleció y era visitado por personas extranjeras. Los agentes estatales finalmente ubicaron el domicilio donde aparentemente estaban alojadas varias personas menores de edad y adultos extranjeros, dando aviso de ello al Instituto Nacional de Migración para efectuar una visita de verificación. Al llegar al lugar se constató que los 327 migrantes permanecían sin agua, alimentos y en condiciones infrahumanas de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubres. Esta mañana se lleva a cabo el tercer informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Antes del inicio de su mensaje se llevó a cabo el toque militar representando el minuto de silencio en honor a las víctimas de la pandemia de COVID-19. El mandatario destacó el cambio del sistema económico y sostuvo que la transformación debe incluir el cambio de mentalidad de la población. Desde el Palacio Nacional, López Obrador destacó que se ha inmunizado al 65% de la población y reiteró su compromiso que en octubre todos los adultos tengan cuando menos una dosis. Vamos a información de los deportes con mi compañero Rafa Martínez. Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes en esta tarde. La mañana de hoy el equipo de Tigres se tomó la foto oficial. Ya sabemos que no lo hacen al inicio de la temporada, se esperan al cierre de registros, a tener plantillas completas y demás. Y aquí vemos a Guiñac, claro, arreglándose la barba, acomodándose el cabello, hasta Guiño. ¡Ay, juez, no! La verdad es que Guiñac es de los jugadores que más cuidan su imagen y su físico, porque sabe que de eso vive. Oye, tiene que estar bien parecido para la foto oficial, que aquí la estamos viendo con la directiva, los jugadores del equipo de Tigres con su cubrebocas para incitar a los aficionados a que se pongan su cubrebocas. Sabemos que si llega a faltar algún jugador, ponen ahí a otro y después hacen el Photoshop para quitarlo y poner la cara del jugador que no esté presente. Y este también fue el momento de Tigres Femenil, el mejor equipo de la liga, sin duda alguna, el equipo de Tigres Femenil que marcha en la primera posición en la liga MX de damas. Y bueno, pues ahí vemos así como que medias amontonadas, todavía no era el momento de los flachazos, simplemente las dijeron, a ver, júntense ahí todas, vamos a tomarles una foto con el celular para subir las redes de Tigres. Pues hay pocas imágenes todavía porque lo hicieron a través de su aplicación y toda la transmisión en vivo y fotos y demás archivos de este día de la foto oficial, lo subieron a la aplicación donde Tigres tiene una cuenta premium, que es para aquellos aficionados que le metieron dinero a la aplicación, que dijeron yo no quiero ser simplemente un aficionado incomparable registrado en la app, yo quiero ser de los premium, pagaron para eso y poder tener acceso a toda la transmisión en vivo del día de la foto que Tigres la hace como siempre en el estadio universitario. En la ocasión anterior, no sé si se acuerda que la hicieron en la tribuna con mantas, con pancartas, con batucada, porque fue una foto diferente por lo que se estaba viviendo con la pandemia. Otra vez volvieron a lo tradicional de posar de manera normal así en la cancha, con el fondo las tribunas donde están los libres y locos y la palabra incomparables en la tribuna del estadio universitario. Lo que tenemos en materia deportiva, que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias Rafa, ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez, quien tiene información de los espectáculos. Información de los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros. Nosotros vámonos con la información de la farándula y hoy tenemos a Dana Paola y es que el día de ayer estuvo acaparando a los titulares y también los comentarios nada positivos para la cantante porque le están señalando de que ya se tocó demasiado la cara. Estas historias las estuvo subiendo el día de ayer. Muchos dicen, es que es filtro, no estén haciendo lío. Otros dicen, no, pero detrás de ese filtro prácticamente ya está igual que como se está mostrando en esta imagen que estamos viendo justamente en pantalla. Ayer, la verdad, también tengo que ser sincero. Al momento que la vi, dije, esto es un filtro, ¿verdad? Porque Dana Paola no puede estar así o no está así porque la verdad es que se ve un poquito rara. Ya muchos la estaban comparando con Inel Conde. Inel Conde también con tanta operación que se ha hecho en la cara ya no queda nada. Lo de Inel Conde que conocimos hace muchos años, la verdad, no es ninguna novedad. Muchas famosas pues se meten ahora sí que el bisturí en el rostro. Dana Paola lo ha ido mostrando poco a poco. Ahí estamos viendo algunas fotografías de cómo la conocimos hace mucho tiempo y prácticamente de esa Dana Paola ya no queda nada. En esta imagen, vean nada más cómo se ve el rostro. Trae una nariz, como dicen, de Michael Jackson. También se le ve como que el pómulo es medio rarito. Los ojos se le ven también como que más estirados. Mira la imagen de un antes cuando conocíamos a Dana Paola. Hoy es esta imagen. Todo se vale, ¿eh? No es crítica mala. Simple y sencillamente que, bueno, pues lo comparto en las redes sociales. Y sí, al menos muchos comentarios en redes sociales. Sí le estaban criticando que ya le pare las cirugías, que porque si no va a terminar como Lin May, que si no va a terminar como Ninel Conde y lo cual estaban diciendo que no era ningún piropo. Así que, bueno, ¿usted qué opina? ¿Cómo ve estos cambios que está teniendo? Pues Dana Paola ya está más crecidita. Pero mira nada más, mira nada más. ¿A poco no parece? Sí se ve rara, la verdad. Los labios, la nariz, los ojos. Ahí se le ve el rostro un poquito raro. Quiero pensar que sí es parte también de un filtro. Aparte, sí, de los retoques que decimos, pues se ha hecho. Porque son por más notorios, ¿verdad? Obviamente esas situaciones nunca las tocan, que tampoco tendrían por qué tocar esos temas. Pero al menos que no lo nieguen, porque las fotografías delante, pues las delatan. Pero bueno, ahí está el nuevo rostro de Dana Paola, por el cual le han estado tirando mucho a las redes sociales. ¿Usted qué opina? ¿Está operada? ¿No está operada? No, claro que sí está operada. Es la información de los espectáculos en esta tarde. Que tenga un excelente miércoles. Gracias, Alfonso. Esta fue la información más relevante. Tenga un excelente miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!